Hemos pegado en la mano un tib natural y los tib naturales llevan anclaje, que el anclaje es esto, esta parte que no sé si se ve en la cámara, entonces esta parte cuando tú lo pegas en la uña natural o en este caso en la mano de prácticas, tú esta zona de aquí tienes que desvanecerla a base de un limado suave, es decir tienes que tener puntería de no salirte y dañar la uña natural de la clienta, pero esto tiene que estar completamente desvanecido, tiene que como integrarse en la uña, entonces muchas veces cuando uno comienza no sabe si ya es suficiente, entonces si tú ahora te crees que ya es suficiente y le pones el gel o le pones el acrílico, cuando tú lo mojas es cuando se chiva y te dice no has llegado bastante, te has quedado corta, pero cuando esto está mate no te sabes guiar bien, yo sé que todavía te queda un poco, pero porque yo ya soy veterana, pero cuando empezáis no lo notáis mucho, entonces mojáis, haces así y ves donde te marca que te falta limado, lo habéis visto, a verás cuando se seque se pone todo mate y te despista, no sabes si te queda algo que desvanecer o no, mira voy a soplar, ahí no, claro, a que te lo he marcado, vale, soplo, se pone todo mate y no sabes si es, tengo que limar, no tengo que limar, por donde va el tip, por donde va la uña natural, ahora mojas, con alcohol o con cleanser y entonces es donde si te marca todo lo que está bien limado, está mojado y todo donde está mate es que no has limado, lo veis ahí ese trocito que te falta, pues ala, a darle ala.